Niurka Marcos está desatada después de que salió de la casa de los famosos dos, el amorío que sostuvo con Juan Vidal mientras estuvo en el reality sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, la cubana decidió arremeter en contra de Cintia Clitbo, esto luego de que la querida actriz confesara que Juan Vidal le debía dinero. Esta situación ocasionó en que la llamada mujer escándalo no dudaba en emitir su opinión al respecto, y en una rueda de prensa aseguró que el hecho de estar ventilando intimidades de sus ex-relaciones no hablaba bien de la famosa villana de las telenovelas. La expareja de Juan Osorio reprobó el hecho de que Cintia Clitbo le haya dado dinero a su expareja, ya que, desde su perspectiva a los hombres no se les debe de dar este tipo de préstamos. Niurka aseguró que apreciaba y respetaba mucho a la Clitbo como compañera, aunque dejó en claro que ella se encuentra del lado de Juan Vidal, con quien pudimos verla darse unos apasionados besos en el reality show de Telemundo. Previamente, Cintia Clitbo reveló que Juan Vidal le debe una fuerte suma de dinero, misma que ascienda a 4.500 dólares, y aunque en su momento acotó que, si su expareja no le quiere pagar, no presentará cargos, la bella actriz parece necesitar al menos un anticipo de esa deuda. Esto en atención a que el pasado 21 de junio, los conductores del programa Chisme No Like, dieron a conocer unas grabaciones filtradas en las que se escucha que la actriz le suplica a Juan Vidal que le pague al menos una parte del dinero que le debe. Se escucha decir a Cintia Clitbo. Por ello, muchos internautas calificaron insensatas y desatinadas las declaraciones de Niurka, ya que consideran que se está dejando cegar por un hombre que probablemente no valga la pena.